Mis saludos amigos y amigas, al escuchar esta historia se les pondrá la piel de gallina. Preparen la gaseosa, la canchita y llama a tu abuelita. Mamá, mamá, llaman a la abuelita. Psicología Producciones presenta... La historia de Ceci, un caso de Sigmund Freud. Sigmund Freud, tipo brillante siempre derecho a ley. Ingresó a la universidad de medicina y dedicó su vida a concentrarse en la investigación de la neuropsicología. Creó la técnica del psicoanálisis y la atención celular. Creó un neurólogo, Sigmund Freud, el mundo siempre debe extrañar. Tres y tres y cosa, pianista de la era. De pronto un día sin motivo quedó ciega. Frey, trabajaba con Bauer, el guía. Un famoso especialista en psiquiatría. Y consideraba a la histeria en esos días como una enfermedad psíquica bien definida. Bauer, dejó el caso y su papel porque la paciente se enamoró de él. Un fenómeno de transferencia y confusión que se produce durante el análisis de una sesión. Pero Freud no lo había descubierto. Pogó el caso y hacia él fue el sentimiento. La paciente olvida a Brauer y sin pausa. Se enamoró de su nuevo terapeuta. Recientemente a Ceci la golpeó la vida. Perdió a su padre de una forma sorpresiva. En estado de hipnosis relataría lo que en estado de vigilia reprimía. Ella se había retirado a descansar cuando la puerta oyó tocar. Le dijeron que su padre estaba muerto y hay necesidad que vaya al hospital a identificar. Llegó y le pareció raro el ambiente. Médicos, enfermeras y la música es tridente. Su padre se encontraba en una habitación con una enfermera de aspecto seductor. Freud se da cuenta que ella mentía. Ocultaba la excitación que el recuerdo le producía. Desconfiado de su verdad y su actitud. Insistió en que recordara con mayor exactitud. La paciente rectificó el relato aquel. No fue a parar un hospital sino a un burdel. Porque papá murió de un ataque cardíaco. Haciendo el amor sobre un colchón barato. La obligaron a que mire aunque se resiste. El cadáver de su padre y desde ahí perdió la vista. Pero al recordar tal cual lo sucedido. Logró recuperar de nuevo ese sentido. Siempre su padre con prostitutas vulgares. Tenía relaciones extramaritales. Había amor y odio en su corazón. Por el rechazo de su padre a su intención de seducción. Ella tenía un conflicto que reavivó. Cuando Brauer también la rechazó. Transfiriendo esa actitud hacia su doctor. La cual posteriormente a Freu la trasladó. El médico abandonó su tratamiento y ella histérica. Volvía a los síntomas y quedó paralítica. Se si no respondía a Lino si con Freu. Sentía que Brauer estaba siendo infiel. Así que por lo tanto este utilizó. El método de la libre asociación. Para lograr que se hiciera consciente. El contenido reprimido es inconsciente. A partir de entonces Freu ya lo notaba. Se dio cuenta que era un método que funcionaba. Se si fue recordando su infancia. Intentó de seducción reprimido junto a sus ansias. Y ya la hipnosis no era necesaria. Y ya la hipnosis no era necesaria. Se sentía sucia y avergonzada. Era evidente la forma en la que lo deseaba. Quería ser una prostituta y gozar. De los favores que su padre tenía al pagar. Ni bien ella reconoció la dualidad. Recuperó sus piernas y volvió a caminar. Freu distinguió su concepto de lo inconsciente. De otras ideas previas. El psicoanálisis no es solo una psicología profunda. Sino una psicología dinámica. Lo inconsciente tiene un contenido dinámico. Fuerzas, pulsaciones, deseos. Fantasías inconscientes. Relaciones objetales internas. Psicología del nuevo milenio. La ciencia de la conducta. Tuvo nuevos avances. Gracias a los aportes de los distintos intelectuales. Kukofa, Wolfgang, Lewin, Freud y una larga lista. Sigmund, psicólogo, creador de la corriente. Psicoanalista. Producción, Cintia Bravo Morales. Dirección, Rose Cesar Egotinoco. Diseño de escenografía, Katherine Tafurromán. El elenco, Ayrton Romero. Como Sigmund Freud y padre de Ceci. Katia Castro. Como Ceci, la hija seductora. Grisel Rueda y Laura Cuellar. Como enfermeras sensuales. Y chicas malas que hacen cosas buenas. Con la participación de Dagato. Dedicada a la poetisa Fanny Wong.